Nos vamos a felices de salir de la gente con la chacutúa en el país en la caseta de la sabrosa de la sabrosa, patrocinados por la fábrica de Chiquilés, la tofia, la tica y su nuevo producto de la chiquilés sin dulce. Bueno, en seguimos le vamos a ver esta canción, la amiga Sara que acabó de estar en realidad, la que sabe bien, 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 la que sabe No me necesito a mi cara, no voy a dar a la cara No me necesito a mi cara, no voy a dar a la cara Me quedo como un lugar, no voy a dar a la cara No voy a dar a la cara, no voy a dar a la cara No voy a dar a la cara ¡Gracias! 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 Nos dicen la máquina del cariño, los que maltratan tu intimidad a un equipo. Nadie de aquí, tu, tu. Te maltratan pero te gustan, te gustan, te gustan, pero te gustan, te gustan, pero te gustan, te gustan, pero te gustan, !! 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 Gracias.